Que has caído Pero hay que subir al monte Una vez hablamos hermano de los propósitos de subir al monte Hablamos allá con los jóvenes en un retiro que tuvimos aquí Aquí arriba en Big Bear Hablamos hermano porque cuando íbamos para arriba el Señor habló en mi corazón Y me dijo ¿Cuál es el propósito de subir al monte? ¿Cuál es el propósito de subir al monte? Y me llevó el Señor a ver todos los hombres que subieron al monte Usted mira al primer hombre que subió al monte Al monte Moria ¿Se acuerda de Abraham? Me dijo el Señor mira propósitos Abraham para que entregue a su hijo Para que entregue lo que más ama ¿Qué es lo que más ama? Pero hay que subir Es cuesta arriba Es un esfuerzo Hay que aplicarle esfuerzo a este asunto No es así nomás Esto es de aplicar esfuerzo Esto es de subir Esto es de ¿Tú quieres darle una buena adoración al Señor? ¿Ah? Porque Jesús dijo una cosa Solo a tu Dios Adorarás Miren Él nos puso las prioridades ¿Cuántos saben que el Señor Jesús vino a mostrarnos Cómo hacerlo? ¿Sí? Usted sabe que Él es ejemplo ¿Sí? Y todo eso aconteció como ejemplo para nosotros ¿Sí? Y Él dijo Solo a tu Dios Adorará Y solo a tu Dios Servirás Solo a tu Dios No querramos nosotros invertir en orden ¿Verdad? Hablábamos ahora con un grupo de De hermanos Y mirábamos a Marta Marta pidiendo ayuda hermano De María ¿Sí? Pero María estaba a los pies de Jesús ¿A quién le pidió ayuda a María? Además Ni habló María Porque los que están ahí hermano A los pies de Jesús ¿Y sabe quién hablaba por María? Jesús Marta Marta La ubicó Afanada En los muchos Que hacer Por eso Servidores Líderes Todos nosotros Porque nos consideramos servidores de Cristo De una u otra manera Somos servidores del Señor Pero de qué nos serviría tanto servicio Sin tener Revelación De los pies de Jesús Ahora vimos hermano con ellos Todo lo que pasa en los pies de Jesús Todo lo que pasa en los pies de Jesús Ahí vas a recibir instrucción Ruth mandó a Perdón Noemí mandó a Ruth Descúbrele Le dijo los pies Y él te dirá Lo que debes hacer Como que ahí se recibe instrucción Como que ahí se te va a decir Qué hacer Como que ahí hermano Va a haber revelación De lo que Porque hermano Estamos en un En un punto Donde le queremos servir Todos 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 queremos servir a Dios ¿Sí? Pero a veces no sabemos Qué hacer O como Marta Cargados Cargados Chocando Pidiendo ayuda De las Marías Pidiendo ayuda Del hombre En vez de llegar A los pies de Jesús Y Calladito Y la palabra de Dios Y la palabra de Dios Y la palabra de Dios Te va a fortalecer Para seguir sirviéndole a Jesús Pero teniendo Esa comunión Ese momento Con el Señor Porque cuando Solo se sirve Y no hay Búsqueda Eso va a ser ¿Viste? Son dos piedras Fuera del agua O dos O una Una piedra Fuera del agua Y esa piedra Va a echar chispas Van a Van a ver Entonces hermano Mire Hoy Nos vamos a A ver Es la segunda cualidad De un cristiano Que es el servicio La segunda cualidad De un cristiano Ya vimos hermano El agradecimiento Hay agradecimiento En su vida Está agradecido usted Porque como puede usted Ser un servidor Nato Un servidor Con amor Un servidor Pero de sus servidores Que se despojan Que se quitan Porque Para adorar Más a Dios ¿Vale? Porque fue ahí Hermano Fue ahí Donde el Señor Se le presentó A Moisés Y le dijo Yo soy el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Entonces dice Que Moisés Cubrió su rostro Cuando se quitó Las andales Los pies Se cubrió El rostro Hay temor Un temor Reverente Y con ese temor Perdón Noé ¿Qué hizo? El arca Dice que Por el temor Reverente Noé Hizo El arca Pero cuando ya no hay temor Reverente Hermano Se puede hacer el arca A nuestra manera Aquí dijo Que iban tres clavos Yo le voy a poner cinco ¿Sí? Alón mi hermano Aquí dijo Que iba una ventana Yo voy a hacer una puerta Aquí Gloria a Dios Aquí dijo Que le diéramos Veinte pulgadas Yo le voy a dar Treinta Por si En grueso más Que tenga por donde salir No Si el Señor dice Que son veinte Son veinte Si el Señor dice Que son cincuenta No le pongas Cuarenta y nueve Ni le pongas cincuenta Es cuando hay un temor Reverente Vas a servir Tú vienes primero A buscarlo A decirle Señor Ayúdame Yo te voy a servir A ti A un Dios vivo Un Dios poderoso Un Dios grande Un Dios que merece Lo mejor Yo no te puedo Servir así Señor Yo no te puedo Servir así Yo quiero Señor Servirte con todo Mi corazón Con todo Mi corazón Pero Estar bien Estar bien En cuanto dependa De mi Estar en paz Yo voy a estar En paz En cuanto dependa De mi Estar en paz Habló mi hermano Si Porque eso Hermano Que ha hecho Que dejes de servir Será Será la pereza Será que no quieres Ensegar tu Isar Tu comodidad Porque hay que venir Un poco más Temprano Porque hay que irse Quizás un poco Más tarde Será eso No Será que estás Cansado Será que solo Te has dedicado Al servicio Y no a buscar A Dios Yo 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 te he dicho Siempre Hermano Cuando ya no sea Privilegio Que ya sientas Que es una carga Hermano Que bueno Sería Que te quites Un rato Que te sientes Un rato Hermano Gloria a Dios Por eso Gente que dice Mire Necesito un oxígeno Un rato Me quiero sentar Yo quiero Quiero tomarme un tiempo Quiero Pero a meterme Pues No No a dejar de beber Aló Quiero tomar Uno y dos meses De vacaciones Pastor Ahí lo ve No 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 A buscar A meterse Con Dios Quiero sentarme aquí Yo quiero gozarme Con el pueblo Yo quiero danzar Yo quiero Meterme aquí Con el pueblo Pastor Mire Yo quiero No tener ninguna Preocupación De nada Que los frijoles Que No Nada Nada Que se van a quemar Nada No No Que se queme Aleluya Con que no Me queme Yo Señor Amén Es que eso es bueno Si ya sientes Que es una carga Yo Admiro Sus hermanos O hermanos Hermano Mire Me quiero tomar Un tiempo Yo aquí voy a estar Yo le voy a dar Pero me quiero Mire Quiero arreglar Esto y esto Y esto En mi casa Mire He descuidado Quizás mi casa Mis hijos Mire Pero yo aquí voy a estar Mire Quiero arreglar Ciertas cositas En mi familia Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Amén Imagínese Que calidad De servicio Usted va a prestar Imagínese Que calidad De servicio Porque de que sirve Trabaje Y trabaja En la obra Y su casa Se agradará a Dios De ese servicio Ahora que bonito Es cuando los dos Están en el mismo sentido Vamos temprano Los dos Nos toca servir Estamos de bienvenida Vamos a recoger ofrenda Mira Yo voy a estar allá afuera Pero tú vas a estar aquí Yo voy a estar con los niños Tú vas a estar allá Oh que bonito ¿Aló? Hermano ¿Quién te ha detenido A servirle? Si son asuntos Pues hermano Que tú sabes De tu salud O algo Amén Hermano Yo lo 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 Entendé ¿Entendé? Pero había una mujer Que estaba postrada En la cama ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo? ¿Quién era? La suegra Que muchos dicen Mire como se inventan Que por eso Negó Pedro Al señor Eso es mentira Nunca lo vaya A creer usted Nunca Hermano Lo vaya a creer ¿Cómo se le ocurre A la gente Pensar así? ¿Que porque le sanó A la suegra? Porque la suegra Estaba Hermano ¿Se acuerda usted? Pero puede ser Gente ahora Sufriendo calentura Ajena Y que está Postrada En la cama Y que necesita Un toque De Jesús Un toque Del Señor Que el Señor Le diga Porque dice Que inmediatamente Cuando se le fue La fiebre Empezó a servir Empezó a servir Y le servía Dice Y le servía Yo creo que Hermano querido Que rico es Servir No sé si usted Ha experimentado Eso Que usted se va Tranquilo Usted se va Satisfecho Usted Cansadito Quizás Porque el cuerpo Se cansa Si verdad Máximo Pues la edad Que vamos teniendo Ya Si hermano No Yo recuerdo Cuando yo empecé En este asunto Hermano ¿Quién me paraba? Yo decía Mire voy a descansar Cinco minutos Y cinco minutos Y Y los cinco Minutos Yo estaba Pero como que Había dormido Unas ocho Esposa Mira me Me despertaste En cinco minutos Yo solo Y solo ponía La cabeza Si no cree que Andaba No 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 A dormir A dormir Cinco minutos Y a los cinco minutos Ya estaba Río Vamos Vamos Ya estoy Gloria a su nombre Pero tenía la fuerza Gloria a Cristo Jesús Gloria al Señor Todavía las Las tenemos No como Ando No como Ando Porque el cuerpo Se va cansando Hermano Pero el cuerpo Hay que ponerlo El cuerpo Vamos Se acuerda usted De aquella parábola Que vimos Del siervo Se acuerda Del siervo Quien es aquel Que tiene Un siervo Ahora Si el cuerpo Es el amo Eso está invertido Si el cuerpo Dice No Estoy cansado De aquí No me levanto Ni abanazo El papel Es invertido Pero si usted Mira Lucas 17 Por qué Por qué No empezamos Con eso Vamos a ver Primero Le vamos a A pedir una buena Al cuerpo Si o no Si Le damos Una buena Al cuerpo Va Porque El cuerpo Como que No mucho Quiere hermano Pedro Pedro Y todos Se quedaban Dormidos Se acuerda Pero le decían Señor Enseñame A orar Se acuerda Pero el cuerpo No le respondí Pero hermano Que horas eran Que horas Se vían hermano Y el Señor Orando Y los discípulos Empezaron a admirar Y admirar Y admirar Que Jesús Pasaba Toda la noche Orando Toda la noche Y los discípulos Decían Y que tanto Habla Que aburrido Es Jesús Hasta que un día Le dijeron Ya no aguantaron Señor Enseña Así como Tú Toda la noche Y el Señor Les avisaba Mire Voy a orar Y se iba Dice Él Como un tiro De piedra Y él Se iba Y los discípulos Tomando la hora Y ahora Clareando Los tres Y Jesús Y los siervos Bien Bien Hermano ¿Cómo está Su siervo? Le hablo Al espíritu ¿Cómo está Ese siervo? Le hablo Al espíritu ¿Cómo está Su siervo? El cuerpo ¿Lo hace Obedecer Usted? Porque el apóstol Pablo Hablaba Que él Lo hacía Obedecer Él Dice Que Hermano Dice Mire Sino que Golpeo Mi cuerpo Dice Porque son Golpes Para el cuerpo Hermano Que usted Lo levante El cuerpo Dice ¿Qué pasa Ahora? ¿Cómo así? Dice Empiezas Hermano ¿Y cómo así? Dice ¿Y por qué? Ahorrar A esta hora ¿Y eso? ¿Qué pasa hoy? ¿En qué estamos hoy? Son golpes Mire Sino que Golpeo mi cuerpo Y lo hago Mi esclavo Pero ¿Quién está Hablando aquí? Tiene que ser Y lo hago Mi esclavo Porque cuando El cuerpo Es el amo Es un amo Terrible El amo Solo Mira Si el cuerpo Invítelo a dormir Hermano No Perdón Invítelo A dormir Se hacen Los cultos Les duermen Algunos Glorios Cristo vive No, no Si este cuerpo Se vuelve Su amo Y se pone De acuerdo Con el amo Es el amo Vamos de compra Le va a decir El amo Mira Están los especiales Dígale al cuerpo Que si está cansado Llévelo a los especiales Saca fuerza Saca fuerza Dame un mi cafecito Cargadito Y empieza el cuerpo Bueno Hasta brincar Que ni las escaleras Eléctricas Quiere usar Allá para arriba No Es que La verdad Mire hermano Si el cuerpo Y el alma Se hace uno Porque antes Nosotros Estábamos Con un espíritu Más Estaba muerto Muertos En delito Recado Mi espíritu Estaba muerto Y quienes Estaban Reinando Disculpen Y para donde Jalábamos Todo lo que No le agradaba A Dios Pero cuando El espíritu Le dio vida Al Señor Empezó Pues hermano El Saúl y Jacob Uno para el campo Para el mundo Y el otro Quería estar en el rebaño En la casa Mire que lucha Mire que lucha Empezó Caín Y a él Que uno Sacrificaba Lo que Dios Quería Y el otro Quería Hacer lo que Él quería Si o no Empezó La lucha Hermano Isaac En el maestro Destetaron A Isaac Y que hacía Hermano Se burlaba Hermano Se burlaba Hermano No has oído Voces Tú dentro De ti Que te dicen ¿Qué? Tú con tus manos Que ridículo Te vas a ver Y batiendo Y que te pasa ¿Y a quién Se nos bajas? Corramos ¿Y por qué Vas a correr? Honestamente Oye esa voz Aleluya Cristo Vivo Vamos a ir tomando Despacio En el nombre De Jesús Hermano Disculpe usted Cuando el Cuando el Cuando el Espíritu Hermano Entonces usted Empezó A querer Buscar a Dios Y esas son Las luchas Que a los que tienen Porque Tuvo mucho tiempo El alma Y el cuerpo Porque usted Es un ser Tripartito Espíritu Alma Y cuerpo Y dice De Salonicenses Que tiene que ser Irreprensible Todo Vuestro Usted no es solo Alma Usted no es solo Cuerpo Usted no es solo Espíritu Usted tiene Un cuerpo Que se cansa Que se enferma Sujeto a dolores Tiene un alma Que cuando Se resiente Ahí están los dolores Tiene un alma Hermano querido Que se puede amargar Y no solo el alma El espíritu También se encuentra Y eso Y hay que tener Muchísimo Cuidado Muchísimo Cuidado Porque ya es una Amargura Hermano Profunda Que solo La palabra Que Sondea Puede llegar A raíz La una No es un psicólogo No es un psiquiatra No es la cárcel No No son los AA Los que te van a ayudar Si Cristo No te auxilia Eso es por demás Si Cristo No te ayuda Si tú No le buscas No buscas ayuda Después que Él ya te habló Ya te dijo Porque el muerto No puede venir A Cristo Tiene que ser Intervención Divina Tú estás aquí Por intervención Divina Tú no estás aquí Porque no Si estábamos muertos Y el muerto No puede buscar A Dios El muerto No puede Encaminarse A Cristo El muerto No puede Me perdona usted Pero el muerto No puede Buscar Por eso Tuvo que haber sido Dios El que interviene El que intervino Para que tú Estés aquí El muerto No puede Pero el Señor Le dio vida Y ahora El que te dio vida ¿Qué estás haciendo? Gloria a su nombre Gloria a su nombre Pero cuando Los dos sesos Miren el alma Y el cuerpo Por eso ¿Y cómo es que El espíritu Se va quedando A un lado A un lado A un lado A un lado Donde te vas sintiendo Como hablábamos ahora Con un grupo ahí Estancado ¿Te has sentido Estancado? ¿Te has sentido Que no hay avance? Revisa Tu vida De oración Y te vas a dar Muy fácil Muy fácil Y por eso Hermano Es que sientes Que en lo espiritual No avanzas Porque no hay oración No hay música No hay No hay dirección No hay fortaleza ¿Cómo vas a alimentar Para que Él sea El ángel Y el espíritu Hay lectura De la palabra ¿Vale? ¿Te congregas Regularmente? ¿O cada semana santa? Porque todos los días Son santos Todos los días Son del Señor Este mañana Ayer y pasado El Señor Los ha hecho Para que nos gocemos Y nos alegremos En Él Amén No para que dejes De comer esto Que no, no, no Por favor Ya no comen carne Pero si pueden chupar Mira que terrible La gente Estamos de cuarentena No en cuarentena Hay que ponerlo a usted Porque usted Está hecho pedazo Gloria a su nombre Amén Mis hermanos ¿Quién ha tomado control? Es el Espíritu El que te va a impulsar Hermano A la lectura A orar El Espíritu A la verdad A la verdad Está dispuesto A la verdad Está dispuesto ¿Sí? Pero la carne Se vence hermano Con cualquier cosa Se vence la carne Se agota Se agota La carne Y por eso Hermano Debemos De alimentarlo Desde el Espíritu Estás leyendo La Biblia ¿Estás orando? ¿Te congregas? Gloria a Dios ¿Estás haciendo Las paces Con tus hermanos? ¿No hay enemistades? Que tiren Pero tú no tires Que dejen En el nombre de Jesús Te pregunto ¿Estás alimentando Esa parte espiritual? Y por eso Hermano Cuando hemos hablado Del matrimonio Muchos solos Nos damos la tarea ¿Verdad? Lo material No más ¿De qué se alimenta El alma? ¿De afectos? Y de desprecios ¿Aló? Afecto Afecto El afecto ¿Qué reclaman mucho? Es que Es que Es que no habla Es que no Es que no No me dice Palabras bonitas Es que Es que ¿Aló? La boca del alma ¿Aló? Palabras Mi corazón Rebosa Palabra buena ¿Aló? Cristo vive Hermano Amén 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 hermano Aquí mire Se alimenta Se alimenta Ahora El espíritu ¿De qué se alimenta? El que puede alimentar Al espíritu Es solo Dios Solo el Señor Tu vida de oración La lectura de la palabra Hermano No dice Que para ser un buen rey ¿Se acuerda? Usted lo sabe Una Una de las cosas Para ser un buen rey Era leer la Biblia ¿Y cuál era? ¿Para qué tenía que leer la Biblia El rey? ¿Para qué hermano? Para no ser altivo Contra sus hermanos ¿Por qué hay tanta altiveza En nosotros? Gloria a Dios Porque hay gente Que sabe mucha Biblia Pero el altivo No se le quita Porque no se pone Por obra la palabra Porque esto es para conocer Que hay uno más grande Hay uno más grande Y que el grande Se llama Cristo No hay nadie más No hay nadie más grande Que el Señor Aló hermano Porque aquí arriba Aquí abajo Perdón Hay grandes Pero sobre ese grande Hay otro más grande Y lo está viendo Y lo está diciendo Ese es el temor Eso es lo que te va a llevar A esto Amén hermano Cristo vive Pero el cuerpo ¿De qué se alimenta el cuerpo? Comida De él le iba a ver Que hasta sueño le da Que vitamina Decía mi mamá Gracias por ver el video